¿Qué es lo que busco una fuente de trabajo? Busco una fuente de trabajo, he trabajado en muchos lados. La mayoría del tiempo en Tepito, trabajando como empleado. Se da la oportunidad de que yo tenga un puestecito ahí en Tepito con mi esposa y empezamos a vender, empezamos a trabajar con el cine comercial. Después de un tiempo, ya que nos estaba yendo bien, empiezo a hacer lo que me gustaba, que era vender otro tipo de cine. Que la gente tuviera oportunidad de ver otras cosas diferentes. Y así es como empiezo yo a conseguir títulos. Esos títulos los empiezo a llevar ahí a Tepito y empiezo a ver que la gente me empieza a preguntar por ese tipo de cine. Empiezo con una pared chiquita. Ahí en la zona donde estoy yo, no encontraba ese tipo de cine ni por equivocación. Así que hubiera una pared chiquita, era como lo más que había ahí en Tepito. Entonces me empiezo a interesar por ese tipo de cine. Y empiezo a conseguir películas. Y empiezo a conocer gente. La misma gente que te empieza a decir. Y así poco a poco me voy haciendo de mis títulos. Y al cabo de más o menos aproximadamente un año, ya tengo, ya deseché todo el cine comercial. Y ya empiezo a vender por cine independiente. Entonces los mismos clientes que van ahí te dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, yo tengo esta película. O algunos muchachos que iban y me decían, oye, ¿sabes qué? Que yo tengo estas películas, te las cambio por otras que tú tienes. Ah, pues ola. Entonces entre que cambias unas y consigues otras, pues ya te vas haciendo de más material. Sí, pues es por falta de oportunidades. Mi comercio informal yo creo que siempre va a estar, siempre va a existir mientras no haya oportunidades reales, oportunidades reales de que la gente se desarrolle. Porque irte a meter en una fábrica y ganar el sueldo mínimo y pasártela ahí toda tu vida, pues es esclavizarte y es estar trabajando para hacer más millonarios a los millonarios, ¿no? Entonces este, pues el comercio informal pues siempre es una alternativa que tiene la gente para, que no tiene otras oportunidades, bueno, más bien que no tiene oportunidades de alguna manera, ¿no? Si, pues 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 si, Gracias.